Bienvenidos a la explicación de la actividad de la asignatura de ciencias naturales para sexto grado con el tema cambios en los seres vivos y procesos de extinción segunda parte. Cuando los científicos realizan el hallazgo de algún fósil tienen que imaginar sus características para tratar de reconstruir, de acuerdo a los conocimientos que tienen de algo que le es similar en la naturaleza. Muchos restos tienen rasgos que no se parecen a los conocidos o no coinciden del todo con los organismos vivos que conocemos en la actualidad. Como actividad les pido que revisen la imagen del fémur de la página 54 de su libro de texto y van a dibujar el espécimen que ustedes crean al que perteneció y van a explicar por qué creen que perteneció a ese espécimen. Este es el fémur del que les estoy hablando, lo van a analizar y van a pensar a qué animal creen que perteneció. Ustedes van a dar su propia explicación. Una vez que lo hayan realizado nos vemos más tarde con la revisión de respuestas sugeridas. Bienvenidos a la revisión de respuestas sugeridas. Aquí solamente son algunas ideas. Pueden ser no muy aproximado a la realidad, sin embargo, lo que quiero es que ustedes ejerciten su argumentación. Entonces les voy a poner un ejemplo de cómo pudo haber sido esa argumentación. De acuerdo a lo que yo creo, este es el animal al que pertenece el fémur. Y lo explico de la siguiente manera. La imagen del fémur corresponde a la de un mamut, porque es un fémur bastante grande y al ser un fósil quiere decir que tuvo que haber pertenecido a un animal prehistórico de gran tamaño. Por su buena conservación no pudo ser tan antiguo como los dinosaurios. Es por eso que yo puse que pertenece a un mamut. Pero no es la única opción. Estoy ansioso por leer qué animal creen ustedes que sea al que pertenece ese fémur. Espero este video haya sido de utilidad. Nos vemos en la próxima sesión.